Y preguntas por mi, que como me va, a ver como tome tantas cosas que hable de la soledad Que si estoy bien o mal, que si puedo reír, o si puedo llorar Y preguntas por mi, por curiosidad, que quisiera decir, que te extraño a rabiar, que ya no puedo más O se me pasará, pero ya no lo sé, yo ya no siento más Porque ya no estoy aquí, morí, morí el día en que te fuiste así de mí No estoy, camino por las calles sin pensar Oigo sin escuchar, abrazo sin sentir, soy el único muerto que puede caminar Porque ya no estoy aquí Morí, morí el día en que te fuiste así de mí No estoy, solo existe este maldito amor Que es más grande que el sol, no tiene compasión No preguntes por mí Yo ya no estoy aquí Ya no estoy aquí No estoy, solo existe este maldito amor No estoy, solo existe este maldito amor